qué tal mi gente cómo están buenos días espero y se hayan pasado unas felices fiestas de navidad y de año nuevo y nosotros ya de regreso aquí el trabajo hoy nos tocó venir a reemplazar a reparar esta esto es payboard una reparadita que le vamos a dar ya estaban muy sumidos ahí como ven ya están quitados ya los quitamos donde está más hondo vamos a tratar de arreglarlos ya no les hay una tierra especial que llevan para que se levanten para arriba vamos a tratar de arreglar aquí hoy nos tocó venir aquí a darle una reparadita a la casa de la patrona bueno hay que hacerle donde caiga como ven ahí ya los quitamos ya estamos emparejando ahí emparejadita usamos ese 2x4 le cortamos la altura de los otros pegos para que no queden más altos más bajos que los otros una forma de emparejar todo abajo como es que para que queden exactamente igual que los otros de altos este es el método que utilizamos nosotros vamos a hacer esta reparación aquí ya está bastante sumido enseguida vamos a hacer este otras reparaciones aquí hay varias partes donde están sumidos pero vamos a tratar de emparejar los de arreglarlos como ven ya de regreso de vacaciones y es que de vacaciones pero ahí le anduvimos haciendo un poco de todo pero aquí esto es lo que nos toca hacer hoy ahí al ratito les paso otra otras tomas de cómo van quedando que no son los que nos toca hacer hoy ya está ahora y y y ¡Gracias! La papilita chiquita. Más en el video que le hago en el estilo de ahí. Que venga. Ya la hora muy triste sentada que esperando en la... 20 años. Ya pasó. Correcto. Pasó el año nuevo y de ese rato esperándome 15 años. Ayer. Pasó el año nuevo. Y al rato el tiempo vamos a felicitar y todo y al rato el año. Yo si. Y aquí está el... Aquí va a ser el problema mismo. No agarro. Si. No, no es lo alto. No es lo alto. Bueno. Bueno. Me tiraste. No. Por ahí está ahí a mano. ¿Está llorando? Está llorando. ¿Está llorando? No. es que esto va a tener que mover aunque no se aunque no se aunque no se se pasen tenemos un poquito de chale tenemos un poquito de chale tenemos un poquito de chale vamos a ver y 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 Bueno pues ahí como ven Ahí quedan los cables ya instalados Y además estamos poniendo la arena Con el agua para que se Vaya bien para abajo Y es todo el proceso Que lleva Ahí quedó la reparación Lo que se tenía que hacer Espero que les haya gustado este video Los invito a compartir A suscribirse si aún no se suscriben A darle like Comentar si quieren comentar también Este es el proceso que hacemos nosotros Es lo que hacemos nosotros acá en Florida Quizás en otro lado lo hagan diferente Pero nosotros así lo hacemos Y así nos funciona Bueno pues esta vez es todo Espero les guste Nos vemos en el siguiente video